Pues hoy es un placer para tener en primer lugar tanto al presidente de la Diputación de Jaén como al alcalde de Linares y como responsable también el diputado de Empleo y Empresa. Pues para primero conocernos entre los centros y creo que ha sido una buena idea por parte del presidente de la Diputación que viniesen a Linares para que vean realmente qué es lo que estamos trabajando y realmente el futuro que se nos presenta con ZM. Yo le adelanto que el futuro es un futuro muy bueno para la ciudad y decirle que la principal convocatoria de hoy es por las ayudas que la Diputación de Jaén va a entregar a todos los centros tecnológicos de la provincia. Con lo cual mi agradecimiento y que sigamos en esta línea de colaboración entre todos los centros para que Jaén y su provincia sigan hacia adelante. Al final agradecer a Diputación el impulso que le está dando a los centros tecnológicos de la provincia. Es importante que hoy se congreguen aquí los cinco centros de la provincia en ZM también para conocerse entre ellos y agradecer ese impulso que se le está dando a los centros a través de este tipo de ayudas y subvenciones. Porque es importante que se apueste por este modelo de centros tecnológicos que lo que hacen es desarrollar y enriquecer a las empresas, por lo menos aquí hablando del centro tecnológico de Linares, a las empresas que tienen una sinergia directa con este centro. Agradecer también a Luis Carmona, como no, a nuestro diputado de empleo, la apuesta por Linares, no solo con este acto, sino a través del plan intensivo de emprendedores y empresas, que tanto se está apostando por Linares, poniendo esos recursos económicos y que se conozcan y disfrutemos del acto porque es un reconocimiento muy necesario. Bueno, pues muchas gracias tanto a Patricio como al alcalde de Linares por la bienvenida a estas magníficas instalaciones desde TEMEC, aquí en el Parque de Santana, en Linares, que ha sido el espacio que hemos elegido desde la Diputación Provincial de Jaén para tener este encuentro con los cinco centros tecnológicos de la provincia de Jaén que se han acogido a las ayudas de la Diputación Provincial. No cabe duda de que los cinco centros que se encuentran hoy día en esta reunión son cinco grandes oportunidades para la provincia de Jaén, ¿no? Una provincia que tiene una foto fija relacionada exclusivamente con el aceite de oliva, pero estamos obsesionados en la Diputación Provincial de Jaén, que sintiéndonos muy orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva del mundo, de ser los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo, fruto del esfuerzo por la innovación, por la inversión en nuevas tecnologías que ha hecho el sector, no hay que olvidar que el sector industrial en la provincia de Jaén a día de hoy tiene más peso que el sector de la agricultura. Es una foto que poca gente conoce y no tengo la menor duda, como presidente de la Diputación Provincial, que estos cinco centros son cinco grandes oportunidades para la provincia, donde contamos con empresas punteras en todos estos sectores, que muchas veces se desconoce, se desconoce, y cinco centros con los cuales estamos dispuestos a seguir trabajando, porque sabemos de sus dificultades, sabemos de sus problemas y desde la Diputación Provincial, desde una perspectiva con cierta modestia, motivado fundamentalmente por la limitación de nuestros presupuestos, pues vamos a entregarle hoy estas resoluciones, estas cinco resoluciones, un importe global de 150.000 euros, y anunciarle algo que ayer se aprobó en la Diputación Provincial de Jaén, que es mantener esa misma convocatoria para el año 2023. Creemos que la investigación, que la innovación, que el desarrollo es fundamental en cualquier territorio, y hoy en Jaén tenemos la suerte de contar con un centro tecnológico metal-metálico en Linares, un centro tecnológico en torno a la Arcilla, en Bailén, un centro tecnológico en torno al plástico, en Martos, un centro tecnológico en torno al olivar, en Cito Oliva, y por supuesto ese gran centro de vuelos no tripulados, que es Atlas, en Villacarillo, que es un referente, un referente a nivel mundial en relación, todo relativo a la investigación, innovación en temas de vuelos no tripulados. Así que agradecerles desde la Diputación Provincial el esfuerzo que están realizando, las dificultades con las que están sobreviviendo, que no es fácil, y desde la Diputación Provincial queremos seguir colaborando con ese granito de arena a una actividad que entendemos que es fundamental. Gracias por ver el video.